Claro que lo vi, lo que le pasó a Hipocotó, porque que Hipocotó se cree que es la gran mierda, no me joda. Pero ven acá, ¿cómo hacen una vaina así que ni yo mismo lo he hecho a mi puta vida ahí con todo lo que hice ahí? ¿Cómo lo hicieron a ellos? Ya le buscan un primer avance, ya lo sacan definitivamente de ahí y ahorita lo cambian o lo botan. Es así. Oigan, me dice, usted no tiene número como lo puso usted, eso no son cosas que se quede. Hermana es así, teniendo los números. Usted no es Hermana y yo, usted es lo que es pelotero, usted tiene que respetar. Si Hermana ya no lo metió y usted está inconforme con eso, pues vaya a la oficina y hable con Hermana y usted no tiene que estar rompiendo la y no, ¿qué pasa ahí? Bueno, sabroso, Luis Polonia, hacía falta Luis Polonia. Esa pimienta de Luis Polonia que cada temporada de béisbol trae ese sazoncito. Luis Polonia, tú deberías poner un canal de YouTube y de Facebook y colgar cada cierto tiempo en Instagram esa sabrosura. Edwin Espinal, el Pocotó, primera base, ex primera base de las águilas ibaeñas que estaba bateando de 44-6, es decir, arratrando el bate. Te manda a decir Luis Polonia, Luis Polonia que te enseñó a jugar, que te firmaron en su academia, que te dio las instrucciones, que deje ese aceite y esos aires. Pues mire, Lino Rivera, como él estaba arrastrando el bate, no lo pone uno de estos días en el line-up del juego. Cuando él ve eso, se puso furioso y rompió, lo arrancó del clujado, rompió, el line-up y lo tiró. Habló todas las andeses del mundo, improperios en contra de las águilas, en contra del manager. Pues mire, inmediatamente, ustedes saben que con maniacta, con maniacta eso no va, no, indisciplina. Inmediatamente buscó un cambio con los tigres del 16, lo sacó Edwin Espinal, Pocotó, y ahí estaba Luis Polonia, dándole un consejo, consejo sabio como siempre, porque Luis Polonia tiene esa particularidad que cuando habla impone respeto, porque se ganó el respeto entre las líneas de cal y fuera del terreno de juego, con su comportamiento correcto, correcto. Así que Pocotó, que te vaya bonito, ahí te dejó ese regalito. Luis Polonia, el hombre de los cables, las águilas ibaeñas, amanecieron en primer lugar. Hay tres equipos empatados, ahí están las águilas, están las estrellas, y está el equipo de los gigantes. Luego le sigue el escogido, los toros, y al final, al final, que no han podido salir del sótano, los tigres del Licey. Los tigres del Licey están en la última posición. Y siguiendo en pelota y en rastrería, en gente sin vergüenza, sin criterio, ahí está el ex pelotero de la patria, la guagua, Miguel Tejada, acusado nueva vez de estafa, acusado de dar cheques sin fondo, en Ciudad Nueva, anoche lo vieron, cuando lo conducían a una de las cerdas, ahí tranquilito, a pasarse la noche, un hombre, con más de 80 millones de dólares ganados en grandes ligas. No, no es que tiene costumbre, ya en Miami lo hizo, mello, dio cheques sin fondos en Miami también. Y cómo es posible, un pelotero que debe ser ejemplo, luego de su retiro, hablar de que de estar preso por un cheque sin fondo de 500 mil pesos, un hombre que ganó millones de dólares en grandes ligas, que tiene de qué hacer dinero rápido, pasando vergüenza. No, no está quebrado nada, no queda quebrado ni quebrado. Si hace poco lo vi anunciando, un proyecto inmobiliario en Baní, de millones de pesos, no está quebrado, y tiene propiedades, tiene bienes y haberes, teneres, y pasa por esta vergüenza, y pone a su familia a pasar por esta vergüenza, de que conducido, declarado en rebeldía, declarado en rebeldía, una personalidad deportiva como Miguel Tejada, pero se me cae la cara, pero ni a mí, ni a mí que soy un pobre diablo, me daría la vergüenza, óigame que no podría salir a la calle, conducido a la justicia, hecho preso, declarado en rebeldía y hecho preso. Oiga, el Departamento de Rebeldía, búsqueda y captura de la Fiscalía del Distrito Nacional, lo hizo preso ayer, y ahí está en las redes sociales, cuando es conducido. No, hombre, si no, Miguel Tejada, recapacita. Según tenemos informaciones, también dio cheques sin fondos en Miami, la gente debe dejar las mañas, y sobre todo evolucionar en la vida, y más, cuando usted, de los últimos 15 años que han pasado en su vida, se ha manejado en la abundancia, el bienestar, luego la suerte le abandona, porque no tiene manejo. Bueno, tribunal conocerá hoy audiencia por violación a la ley de cheques, que esa ley está dura. Así que, adelante, saludos. Buenas. Díganos. Oye, es que la gente como que no piensa, y como que hay dinero, y los vices, los vices de programa. No, porque yo me recuerdo que Pedro Rivera, el dueño de Nubeca, tenía un hijo que robaba las bicicletas. Podría vender dinero. Y el hijo robaba bicicletas. Esa cuestión. Y así, pues, nosotros si conseguimos dos pesos, gastamos pesos y medio. Bueno, no pasamos de ahí para guardar los 50, siquiera para tres panes. Así mismo. Pero esa gente, no esa gente, pero tú no ves que aquí hay muchísima gente podrido en dinero. Viven contrabandeando con drogas, contrabandeando con gente que se mueren de mil años, y no se le acabe dinero. Pero a ellos les gusta lo mal hecho. Gracias. Esas son mañas de gatos barcinos. Eso no se hace. La audiencia estaba pactada para las 11 de la mañana, amparada en una querella interpuesta por el abogado Henry Rafael Soto Lara, quien lo acusa de estafa por 500 mil miserables pesos. Tejada fue detenido anoche por las autoridades, y anoche, en la mañana, se encontraba en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Por el momento, se desconocen mayores detalles del ilícito penal imputado al ex pelotero de Grandes Ligas, quien también tiene un proceso de esa misma causa en los Estados Unidos. Oye, lo que te dije, hermano. Pues, óigame, una causa en Estados Unidos por estafa, por dar cheques sin fondo. Que allá, óigame, la ley de cheques sagrada, porque usted entrega un cheque, y eso tiene validez en todo el país, en todo Estados Unidos. Y la gente allá respeta, que están acostumbrados a esas mañas. Se han pasado la vida en eso, se han pasado la vida en eso. Miguel Tejada, preso en Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusado de estafa por supuestamente dar cheques sin fondo de 500 mil. Vergüenza ajena, pero bueno.